El porcentaje de votación se convierte ya en un serio problema para el partido, una competencia entre Morena y el PRD muy cerrada a nivel nacional y que bueno, lo reitero en el desmoronamiento de la opción de izquierda que durante 25 años hemos sido como PRD y que esperemos que nuestros dirigentes en todos los niveles le pongan pues ganas al asunto de modo que esta sangría de personajes muy importantes del partido se detenga no solamente por el proceso 2015 sino por la opción que realmente representamos para la ciudadanía dentro de la política mexicana.